Es la coreógrafa de Shakira Por decisión unánime le figuró adelante, muy bien 3, 2, 1, 0 Tatiana, no se vayan, no se vayan 3, 2, 1, 0 Muy bien, otra vez, se repite 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Bueno, muy bien, ¿qué dicen? ¡Aplausos, abucheo! Por lo menos no los abuchearon ¡Ingeners! ¿Dónde están? Ingenieros, Ingeniers Venga para acá Y se va preparando Fuerza arquitectónica ¿A ustedes necesitan empezar desde allá? ¡Listo! 3, 2, 1, 0 Saque pecho, Paula 3, 2, 1, 0 Oiga bien Aplausos, abucheo Y recibimos a los amigos de Fuerza arquitectónica ¡1, 0, 3, 2, 1, 0 Rápidamente Rápidamente Arrancando Arrancando ¡Aplausos, abucheo! ¡Aplausos, abucheo! ¡Aplausos, abucheo! ¡Aplausos! Gracias.